Los grabados se pueden considerar en cierta medida precedente del cómic y de la manera de expresar del cómic y de la manera que tiene de transmitir ideas y buscaba sobre todo a leccionar y formar a la población a través de los grabados y llegar a estamentos sociales a los que el gran arte de los grandes encargantes no llevaba. Era una manera de intentar cambiar la mentalidad de la sociedad desde el arte y reivindicar ese programa reformista sobre todo en los caprichos y ya en los disparates ir más allá con ese sentido liberal o preliberal que se refleja muy bien también en las pinturas negras. Hay un cómic, ese que estáis viendo ahora en pantalla, bueno cómic por decirlo de alguna manera pero esa sucesión de viñetas que acaban contando una historia popular. Esa es la captura del bandido Maragato que era un personaje muy popular en la época y cuando lo capturan Goya lo que hace es describir esa captura, si os dais cuenta es muy gracioso porque es el cura el que se revuelve contra el bandido y le pega un tiro. Entonces esas viñetas que están en el Museo de Washington me parece que están se puede considerar un antecedente de lo que es el cómic, están narrando una historia y una historia popular. ¿Sería un viñetista Goya y qué viñetas realizaría el pintor? Bueno, lo que hacemos ahora mismo es hablar con un ilustrador aragonés residente en Barcelona, Javier Rollo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier, ¿tú ves cuánta influencia tiene Goya en tu obra y crees que podría ser hoy un viñetista el pintor aragonés? Yo creo que sí, yo creo que completamente, tanto mío como los de muchos de mi generación, que lo que hacemos, yo siempre lo digo, es escribir con dibujos. Y yo creo que Goya lo que hacía precisamente era con una visión también muy lúcida y muy en lo social, ¿no? Es precisamente escribir también con esos grabados lo que ocurría alrededor, que es lo que hacemos nosotros al fin y al cabo. Como viñetista, ¿dónde encuentras la inspiración ahora mismo en el día a día? Porque lo hemos hablado, ¿no? Goya era un pintor que reflejaba lo que sucedía, lo que acontecía en su tiempo. ¿En tu caso? Pues mira, yo creo que hoy en día tenemos muchísimas fuentes, ¿no? Tenemos los periódicos, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, evidentemente. Yo soy alguien que trabaja mucho en Instagram, en las redes sociales, y creo que Goya, si viviera hoy en día, también estaría mamando de todo esto y estaría publicando, tendría una cuenta en Instagram, ¿no? Y muchos seguidores, probablemente. Madre mía, millones, ¿no? Javier, quiero aprovechar esta ocasión como ilusador, como artista contemporáneo. ¿Crees que se ha reivindicado lo suficiente? Además, también eres aragonés, entonces, con más sin rí. ¿Se ha reivindicado lo suficiente la figura de Goya? ¿Se podría hacer más? Yo creo que siempre se puede hacer más, ¿no? Y sobre todo con una figura tan relevante como Goya, que yo creo que supo llevar el arte a una dimensión completamente diferente y adelantarse a lo que luego serían las vanguardias también, ¿no? Y conectar, no sé, dejar todas las series de las pinturas negras, no sé, y al borde de lo que luego sería el expresionismo. Yo creo que es una figura importantísima a nivel mundial y que, desde luego, todo lo que se haga es poco. Y deberíamos de hacerlo más. Pues muchísimas gracias. Tomamos nota también de esa recomendación, ¿no? De esa petición de artistas aragoneses contemporáneos. Javier, muchísima suerte, porque también imagino que es un honor, ¿no? Poder dedicarse a la ilustración en el siglo XXI. Por supuesto. Es un gran honor poder seguir los pasos de ese gran artista. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti por atendernos.